Perdón mamá, por no ser el hijo que tú querías Ya deja de llorar mamá Que no merezco tu lágrima Tu lágrima Y es que no me gustó el sudor Me gusta el peligro mamá La adrenalina La buena vida Y es como me la pude dar Y es como me la pude dar La adrenalina La buena vida Deja de llorar que sufro también yo No hubo salida cuando vi el dembow Con mucho esfuerzo quise traerte todo Pero fue imposible en la calle El flow, el control Si no disparaba me cachaban hoy El flow, el control El flow, el control Con mi escapulario sigo firme Ya deja de llorar mamá Que no merezco tu lágrima Tu lágrima Y es que no me gustó el sudor Me gusta el peligro mamá La adrenalina La buena vida La buena vida Y es como me la pude dar Y es como me la pude dar La adrenalina La buena vida Por calles vacías sigue mi alma Yo Malas decisiones Perdí el control Vendía el vicio por sustento No Me siento imparable Pero mira hoy El muerto soy yo El muerto soy yo Una emboscada me quitó el valor El muerto soy yo El muerto soy yo Todos me recuerdan Pero ya no estoy Casas Lujos Todo lo obtenía Firmes Pasos Creí que daría Como Pablo Sentí que crecía Pero Dolor Madre repartía Y el muerto soy yo El muerto soy yo Una emboscada me quitó el valor El muerto soy yo El muerto soy yo Todos me recuerdan Pero ya no estoy yo Mister Andrew DJ Sir en el beat Los mejores beats El flow, el control El flow, el control Si no disparaba me cachaban hoy El flow, el control El flow, el control Con mi escapulario sigo firme yo Y el muerto soy yo El muerto soy yo Una emboscada me quitó el valor El muerto soy yo El muerto soy yo Todos me recuerdan Pero ya no estoy yo El muerto soy 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 yo